¿Quiénes son los peleadores más fuertes en la historia? Desde peleadores de sumo hasta espadachines que dejaron un gran legado. Hoy, en Brave New Wilder, nos adentraremos en un enigma lleno de fuerza, habilidad, filosofía y leyendas vivientes. En este video revelaremos los nombres de estos guerreros y exploraremos sus hazañas impresionantes. ¿Quién será el peleador más legendario? Quédate hasta el final porque la respuesta te sorprenderá. Pero antes de comenzar, apuesto a que no sabes el nombre de este peleador. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Mike Tyson, el poder devastador de Iron Mike. En el mundo de los deportes de combate, pocos nombres evocan el temor y la admiración como el de Mike Tyson. Este legendario boxeador, conocido como Iron Mike, dejó una marca indeleble en la historia del boxeo y se convirtió en uno de los peleadores más legendarios de todos los tiempos. Mike Tyson, nacido el 30 de junio de 1966 en Nueva York, se convirtió en el campeón más joven de peso pesado en la historia del boxeo. A la temprana edad de 20 años, Tyson ganó su primer título mundial y se destacó por su poder de noqueo devastador. A lo largo de su carrera acumuló un récord de 50 victorias, 44 de ellas por knockout, y se convirtió en uno de los luchadores más temidos del ring. La carrera de Mike Tyson estuvo llena de altibajos, desde sus impresionantes victorias hasta sus controvertidos momentos. Su estilo agresivo y su capacidad para noquear a sus oponentes en los primeros asaltos lo convirtieron en un ícono del boxeo. Tyson también es conocido por su frase emblemática, Todo el mundo tiene un plan hasta que los golpean en la cara. Esta frase resume su enfoque implacable en el ring y su capacidad para desestabilizar a sus oponentes. La filosofía de Mike Tyson se ha centrado en la resiliencia y la superación. A pesar de los desafíos de la vida, ha hablado abiertamente sobre la importancia de mantenerse enfocado, aprender de los errores y seguir adelante. Mike Tyson es, sin lugar a dudas, una figura icónica en el mundo del boxeo. Conocido por su destreza en el ring, su personalidad única y su impacto duradero en la historia de los deportes de combate. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de atletas y aficionados al boxeo en todo el mundo. Chiyonofuji Mitsubu, la fuerza tranquilizadora del sumo Chiyonofuji Mitsubu, un nombre que resuena con reverencia en el mundo del sumo, fue uno de los luchadores más legendarios en la historia de este deporte tradicional japonés. Conocido como el Gran Lobo o el Lobo del Sumo, Chiyonofuji dejó una marca imborrable en el sumo y es recordado por su inigualable destreza y carácter. Nacido el 1 de junio de 1955 en Japón, Chiyonofuji se convirtió en el Yokozuna, el rango más alto en el sumo, en 1981. Durante su destacada carrera ganó 31 campeonatos de sumo, lo que lo coloca en la segunda posición de la lista de más títulos ganados en la historia del sumo. Detrás de Taiho, su capacidad para dominar a sus oponentes en el toyo era legendaria y su fuerza y técnica eran inigualables. Chiyonofuji luchó durante 20 años en el sumo profesional y mantuvo un alto nivel de excelencia durante toda su carrera. Su longevidad en el deporte y consistencia en el rendimiento son testimonio de su dedicación y habilidad. Un dato curioso sobre Chiyonofuji es que a pesar de su imagen imponente en el ring, tenía una reputación de ser una persona serena y reflexiva fuera de él. Era conocido por su amabilidad y consideración hacia sus oponentes y sus fans, lo que lo convertía en una figura respetada y querida. Chiyonofuji solía decir, Las lágrimas de ayer son las sonrisas de mañana. Esta cita refleja su filosofía de aprender de las derrotas y desafíos para encontrar la alegría y el éxito en el futuro. Chiyonofuji personificaba la filosofía de la humildad, el respeto y la disciplina. Su enfoque en la mejora constante y el crecimiento personal no solo lo hizo un campeón en el sumo, sino un ejemplo a seguir en la vida. Chiyonofuji Mitsugu sigue siendo recordado como uno de los grandes luchadores en la historia del sumo y un modelo de integridad y fuerza tranquila. Su legado perdura como una inspiración para aquellos que buscan la excelencia y la humildad en sus vidas. Ip Man, el gran maestro del Wing Chun Ip Man, también conocido como Jip Man, fue un destacado maestro de las artes marciales chinas y una figura icónica. Su legado se ha extendido más allá de su propio tiempo y ha inspirado a generaciones de practicantes de artes marciales en todo el mundo. Ip Man nació el 1 de octubre de 1893 en Foshan, China. Fue un maestro consumado del Wing Chun, un estilo de artes marciales chino. Se destacó por su habilidad en el combate y su capacidad para enseñar a otros. Uno de sus estudiantes más notables fue Bruce Lee, quien se convirtió en una figura legendaria en las artes marciales y el cine. A lo largo de su vida, Ip Man fue un maestro dedicado del Wing Chun y un defensor de su difusión y preservación. A pesar de los desafíos que enfrentó durante la Revolución Cultural en China, continuó enseñando y compartiendo su conocimiento con los demás. Un dato curioso sobre el Wing Chun, el arte marcial que Ip Man practicaba y enseñaba, es que es conocido por su énfasis en la eficacia en el combate. Se caracteriza por sus técnicas rápidas y directas, diseñadas para neutralizar a un oponente con movimientos precisos y mínimos. Una de las frases emblemáticas de Ip Man es El Wing Chun no se trata de cuánto puedes golpear, sino de cuánto puedes evitar que te golpeen. Esta cifra refleja la filosofía de enfoque en la defensa y la evasión antes que en el ataque directo. La filosofía de Ip Man se centraba en la humildad, la perseverancia y la ética en el combate. Enseñaba a sus estudiantes no solo las técnicas del Wing Chun, sino también los valores de la disciplina, el respeto y la autosuperación. El legado de Ip Man no solo se mide en su destreza en el combate, sino en su contribución a la difusión y preservación del Wing Chun, así como en la influencia que ha tenido en la evolución de las artes marciales en todo el mundo. Su vida y su filosofía siguen siendo una fuente de inspiración para aquellos que busquen el camino de la excelencia en las artes marciales y la vida. Donnie Jen, nacido el 27 de julio de 1963 en Cantón, China, es un actor y artista marcial que ha dejado una marca indeleble en el cine de acción y las artes marciales. Su estilo y versatilidad lo han convertido en una figura icónica en el mundo del entretenimiento. Donnie Jen ha sido reconocido por sus numerosos logros en el cine de acción. Ha interpretado papeles destacados en películas como Ip Man, donde personificó al maestro de Wing Chun. Se le atribuye haber revitalizado el interés en este estilo de artes marciales. Ha sido aclamado por su habilidad en coreografía de lucha y actuación. La carrera de Donnie Jen abarca décadas de dedicación en las artes marciales y el cine de acción. Ha trabajado en producciones tanto en Hong Kong como en Hollywood, lo que lo convierte en una figura internacionalmente reconocida. Un dato curioso sobre Donnie Jen es que además de su dominio en el Wing Chun, es un practicante de múltiples estilos de artes marciales. Esto le ha permitido incorporar una variedad de técnicas y estilos en sus coreografías de lucha en el cine, lo que le agrega una dimensión única a sus actuaciones. Aquí, una frase de Donnie Jen. No me considero un actor de acción. Soy un actor que hace acción. Esta cita destaca su enfoque en la actuación auténtica y la entrega de un rendimiento convincente en todas sus películas de acción. La filosofía de Donnie Jen se centra en el trabajo duro, la dedicación y la superación personal. Ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó en su carrera y cómo la perseverancia lo llevó al éxito. Su enfoque y la autenticidad en su actuación y su respeto por las artes marciales son ejemplos de su filosofía de vida. Donnie Jen continúa siendo una figura influyente en el cine de acción y las artes marciales, y su legado perdura como un ejemplo de combinación de destreza física, talento actoral y dedicación a la excelencia en el entrenamiento. Mohamed Ali, nacido Cassius Clay Jr., el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, es ampliamente considerado como uno de los pugiles más grandes y carismáticos en la historia del boxeo. Su legado en el ring y su impacto en la cultura popular han perdurado a lo largo de las décadas. Mohamed Ali es conocido por su impresionante carrera en el boxeo. Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y se convirtió en el campeón mundial de peso pesado en 1964 al vencer a Sonny Liston. A lo largo de su carrera, Ali ganó el título de campeón mundial en tres ocasiones y defendió su título en muchas otras. Ali tuvo una carrera de boxeo repleta de momentos memorables, incluyendo su enfrentamiento histórico con Joe Frazier en el Trilla in Manila, y su victoria sobre George Foreman en The Rumble in the Jungle. Su estilo de boxeo innovador que incluyó movimientos de esquivas rápidas y una técnica única lo convirtió en un ícono del deporte. Un dato curioso es que a pesar de ser conocido por su destreza en el boxeo, Ali también practicó karate. Durante una exhibición de artes marciales en 1979, Ali demostró su habilidad en karate y participó en una serie de movimientos y técnicas de esta disciplina. Mohamed Ali es conocido por su frase emblemática, soy el más grande, lo dije incluso antes de saberlo. Esta declaración resumió su confianza inquebrantable y su carisma, convirtiéndolo en una figura legendaria en el deporte. La filosofía de Mohamed Ali se concentraba en la autoconfirmación, la igualdad y la valentía. Fue un defensor apasionado de los derechos civiles y se pronunció en contra de la discriminación racial y la injusticia. Su carrera y su vida fuera del ring ejemplificaron su compromiso con la integridad y la determinación. Mohamed Ali sigue siendo una figura icónica y una fuente de inspiración para muchos, no solo por su éxito en el boxeo, sino por su impacto en la lucha por la igualdad y su influencia duradera en la cultura popular. Su legado perdura como un recordatorio de la grandeza y la valentía. Musashi Miyamoto El maestro del camino del guerrero Musashi Miyamoto, nacido el 12 de marzo de 1584 en Japón, es una figura legendaria en la historia de las artes marciales y en la filosofía samurai. Su vida estuvo llena de hazañas impresionantes y sus escritos han influido en generaciones de luchadores y filósofos. Musashi es más conocido por ser uno de los espadachines más hábiles de la historia de Japón. Ganó su primer combate mortal a la edad de 13 años y participó en más de 60 duelos a lo largo de su vida sin perder ninguno. También es conocido por desarrollar su propio estilo de esgrima, el Niteni Tsuriyo, que involucraba el uso simultáneo de dos espadas. A lo largo de su vida, Musashi perfeccionó su arte de la espada y participó en numerosos duelos y batallas, incluyendo la famosa batalla de Sekihara. Más tarde, se retiró de la vida del luchador y se dedicó a la enseñanza y la escritura. Un dato curioso sobre Musashi es que escribió El libro de los cinco anillos, una obra maestra que no solo cubre estrategias de combate, sino también filosofía de vida y ética. En este libro presenta sus ideas sobre cómo vivir una vida extraordinaria, exitosa y significativa. Una de las frases emblemáticas de Musashi Miyamoto es Esta frase destaca su énfasis en la práctica constante y la maestría a través de la repetición. La filosofía de Musashi se centraba en la simplicidad, la adaptabilidad y la autosuperación. Creía en la importancia de la autodisciplina y la mente libre en apegos para alcanzar la maestría en cualquier disciplina. También enfatizó la importancia de la estrategia y la flexibilidad en la vida y en el combate. Musashi Miyamoto sigue siendo un ícono en el mundo de las artes marciales y un referente en la filosofía de la vida. Su legado perdura como una fuente de inspiración para quienes buscan la maestría y la sabiduría en el camino del guerrero. La leyenda de las artes marciales mixtas. En nuestra lista de peleadores más legendarios de la historia, no podemos pasar por alto las artes marciales mixtas. En este emocionante y dinámico deporte, John Jones se destaca como una figura icónica. Conocido como Bones, Jones ha dejado una marca indelible en la historia de las MMA. John Jones, nacido el 19 de julio de 1987 en Rochester, Nueva York, ha sido uno de los luchadores más dominantes en la historia de las MMA. Ha ganado el título de campeón de peso semi-pesado de la UFC en múltiples ocasiones y ha defendido su título con éxito en numerosas veces. Su habilidad en el octágono es impresionante, con un estilo versátil que combina grappling y striking. La carrera de John Jones en las MMA ha sido una de consistencia y éxito. Ha enfrentado a algunos de los oponentes más formidables a la división de peso semi-pesado y ha demostrado su destreza una y otra vez. Su legado en el deporte continúa creciendo. Un dato curioso sobre John Jones es que proviene de una familia de luchadores. Sus hermanos Arthur y Chandler Jones han tenido éxito en el fútbol americano profesional y en la NFL. La jerética atlética parece ser una característica de la familia Jones. Aquí una frase de John Jones. Cada vez que enfrento a un oponente, veo un conjunto de habilidades. Mi trabajo es descomponer esas habilidades y superarlas. Esta frase refleja su enfoque en el análisis estratégico y la preparación meticulosa. La filosofía de John Jones se centra en la dedicación, la disciplina y la superación personal. Ha enfrentado desafíos personales a lo largo de su carrera, pero su determinación y capacidad para volver más fuerte son ejemplos de su filosofía de vida. John Jones continúa siendo una figura destacada en el mundo de las MMA y el modelo de la excelencia del deporte. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la preparación y la perseverancia en la búsqueda de la grandeza en las artes marciales mixtas. Bruce Lee La leyenda de las artes marciales Bruce Lee, nacido el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, es una de las figuras más icónicas en la historia de las artes marciales y el cine de acción. Su influencia en el mundo de las artes marciales y la cultura popular es innegable. Bruce Lee es ampliamente considerado como el padre de las artes marciales modernas y el fundador del Jeet Kune Do, un estilo de combate que enfatiza la simplicidad y la efectividad. Durante su vida participó en numerosos torneos de artes marciales y ganó el título de campeón de Cha 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 en Hong Kong. Su contribución a la popularización de las artes marciales en Occidente es un logro notable. La carrera de Bruce Lee incluyó una serie de películas icónicas como Operación Dragón y El furor del dragón, que lo convirtieron en un ícono del cine de acción. Su estilo de lucha rápido y sus coreografías de combate innovadoras revolucionaron la industria del cine. Un dato curioso sobre Bruce Lee es que, además de ser un experto en las artes marciales, era un excelente bailarín. Antes de su carrera en el cine, ganó el título de campeón en Cha 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 en un concurso de baile en Hong Kong en 1958. Bruce Lee es conocido por su frase emblemática, Esta famosa cita refleja su filosofía de adaptación, flexibilidad y fluidez a la vida y al combate. La filosofía de Bruce Lee se centraba en la autenticidad, la autodisciplina y la autosuperación. Promovió la idea de que uno debería adoptar solo lo que es útil y efectivo en las artes marciales y en la vida, y descartar lo innecesario. Su filosofía se basa en el concepto de la no forma, que alentaba a los practicantes a ser flexibles y adaptarse a las circunstancias. Bruce Lee continúa siendo una figura inspiradora en el mundo de las artes marciales y el cine de acción. Su legado perdura como una fuente de inspiración para quienes buscan la autenticidad, la creatividad y la excelencia en sus vidas y en sus prácticas de artes marciales. Jean-Claude Van Damme, el maestro del cine de acción y las artes marciales. Jean-Claude Van Damme, nacido el 18 de octubre de 1960 en Bélgica, es un actor y artista marcial que ha dejado una huella duradera en el cine de acción. Su estilo de instintivo y su carisma en pantalla lo han convertido en una figura icónica en el mundo del entretenimiento. Van Damme es ampliamente conocido por su destreza en las artes marciales y sus actuaciones en películas de acción. Ha protagonizado una serie de películas exitosas incluyendo Kickboxer y Bloodsport. Su capacidad para combinar técnicas de artes marciales con coreografías de lucha emocionantes lo han convertido en un ícono del género. La carrera de Jean-Claude Van Damme se ha caracterizado por su dedicación a la formación en artes marciales y su compromiso con el cine de acción. Comenzó como un competidor de Kickboxing antes de entrar en la actuación y su experiencia en artes marciales se ha reflejado en sus actuaciones en pantalla. Un dato curioso sobre Van Damme es que, además de sus habilidades en artes marciales tradicionales como el karate y kickboxing, también ha participado en prácticas de ballet. Su experiencia en ballet ha contribuido a su agilidad y gracia en el cine, lo que ha permitido realizar secuencias de acción con un estilo único. Jean-Claude Van Damme ha compartido frases como Esta cita refleja su filosofía de mejora continua y su enfoque en la autodisciplina. La filosofía de Jean-Claude Van Damme se centra en el trabajo duro, la dedicación y la autosuperación. Ha hablado abiertamente sobre su compromiso con la formación constante y el desarrollo personal. También enfatiza la importancia de mantenerse humilde y centrado en la búsqueda de la excelencia. Jean-Claude Van Damme continúa siendo una figura icónica en el mundo del cine de acción y las artes marciales. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la disciplina y la dedicación en la búsqueda de la excelencia en el entrenamiento y la vida. Chuck Norris, el ícono de las artes marciales Chuck Norris, nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, es una figura legendaria en el mundo de las artes marciales y la cultura pop. Con su presencia imponente y su sentido del humor, ha dejado una marca indeleble en el imaginario popular. Chuck Norris es un artista marcial consumado y ha ganado numerosos campeonatos en karate y otras disciplinas. Fue campeón de peso medio en la World Professional Middleweight Karate, un logro impresionante en su carrera. Su habilidad en las artes marciales se ha reflejado en su estilo en el cine y la televisión. La carrera de Chuck Norris incluye una serie de películas de acción y programas de televisión, incluyendo Walker, Texas Ranger. Su presencia carismática y su habilidad para realizar sus propias acrobacias lo han convertido en un ícono del género de acción. Un dato curioso sobre Chuck Norris es que, además de su éxito en las artes marciales, es un practicante de Tang Soo Do, un estilo de karate coreano. Su conocimiento y habilidad en diversas disciplinas de artes marciales lo hacen ser un luchador muy versátil. Chuck Norris es conocido por sus frases como «Lancé una granada y maté a 30 personas. Luego, la granada explotó». Sin embargo, en una entrevista real compartió, «El verdadero héroe es aquel que supera su deseo de ser reverenciado y se preocupa por el bienestar de otros». La filosofía de Chuck Norris se centra en la autosuperación y la humildad. Ha hablado sobre la importancia de dar a los demás y usar su fama para ayudar a las personas necesitadas. Su legado en la cultura pop es una combinación única de humor, modestia y habilidad de las artes marciales. Chuck Norris continúa siendo una figura icónica y una fuente de inspiración tanto en el mundo de las artes marciales como en la cultura popular. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la humildad y el buen humor en la vida y en el éxito. La pregunta inicial sobre quién es el peleador más fuerte no tiene una respuesta definitiva, ya que cada uno de estos luchadores es legendario en su propia manera. La elección del peleador más fuerte depende del gusto personal y preferencia de cada individuo. Por lo tanto, la pregunta final es ¿Quién fue tu peleador favorito de esta lista y por qué Bruce Lee? Cada uno de estos luchadores ha dejado una marca perdurable y ha inspirado a personas en todo el mundo. Déjame saber en los comentarios si consideras que me faltó poner algún peleador en la lista y suscríbete para más.